Ok chicos, vamos a ver ahora cómo se hace la discusión de resultados. Yo sé que esta es la parte final, generalmente acá ya todo el mundo llega tan cansado que nadie le da la importancia de vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú vas a sustentar tu tesis, tienes que explicar por qué te salieron estos resultados. O sea, el asunto no es tan que hay que dejarlo, que qué importa. No, sí importa, importa muchísimo, porque tú has hecho todo un estudio de investigación en el que me has dicho que bueno, mi hipótesis dice tal cosa, pero me das tus resultados, ¿verdad? Entonces, a mí tú me dices, mis resultados han sido estos, mis conclusiones han sido estas, ¿sí? Pero ahora acá me tienes que explicar por qué te salieron estos resultados. Entonces, pareciera fácil, pero en realidad no es tanto porque te las tienes que ingeniar para poder dar una explicación, ¿sí? Entonces, mírame, la forma como se va a redactar es así como te estoy escribiendo. Mira, primero vas a separar tu objetivo general, tu objetivo específico 1, el específico 2, el 3, el 4 o todos los que hay, ¿sí? Y luego me vas a decir, el objetivo general que dice, y pones el objetivo general, ¿sí? En este estudio se obtuvo esto. O sea, vamos a suponer que tú me digas, en respuesta al objetivo general a mi estudio, a mí me salió A. También los autores tales y tales están de acuerdo porque a ellos también les salió un resultado similar al mío. Entonces, a ellos también les salió A. Pero resulta que también hay unos autores tales y tales a los que los resultados les han salido de otra manera. O sea, ellos no están de acuerdo con los resultados que a mí me salió. O sea, entonces a ellos les salió B. ¿Te das cuenta? Así se va a redactar. En este estudio, en respuesta al objetivo general, esta es la conclusión. A los autores tales y tales también les ha salido lo mismo, pero a los autores tales y tales les ha salido lo contrario. Puntos. Este mismo ejemplo, así, esto mismo, lo vas a poner acá, lo vas a poner acá y en cada uno de tus objetivos específicos. ¿Sí? O sea, el modelo sigue el mismo. Entonces, tú lo ves acá muy bonito, sí. Pero, ¿qué pasa? Primero, ¿qué pasa cuando de repente todos tus autores están de acuerdo contigo? O sea, de repente tú has hecho un estudio en el cual tus resultados coinciden con todos los otros estudios previos. Entonces, no me digas, ay, sí, qué bonito, qué bien. No, porque ahí tienes, ahí entras en un conflicto. Porque, claro, que obviamente cuando sustentes te van a preguntar, bueno, pero si ya había muchos estudios cuyos resultados son iguales, entonces, ¿para qué has hecho un estudio más? Y, bueno, ahora tienes que explicar por qué a ti también te salió lo mismo que a los estudios previos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Tienes que explicarlo. ¿Por qué a todos estos autores también les ha salido lo mismo? De repente no hay ningún autor que esté en contra. ¿Ya? Vamos a suponer, ningún autor está en contra. Supongamos que lo tuyo fue un estudio, a ver, para ver la motivación laboral y el desempeño. Ya, las dos variables más típicas y más repetidas. ¿Ya? Creo que ya se supone, ¿verdad? Que cuando los trabajadores están bien motivados, el desempeño es mejor. Cuando están desmotivados, el desempeño baja. Se supone. Entonces, ¿todos los autores están de acuerdo con tu resultado? ¿Ya? No hay nadie que no esté de acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Ahora cabe la pregunta del millón. Si todos los autores están de acuerdo con tus resultados, entonces, ¿por qué hiciste un estudio más? Si todos los estudios coinciden en que el resultado es el mismo, ¿para qué hiciste uno más? Dime cuál es la diferencia de tu estudio con el resto. Si no la tienes claro, tú sabes que ahí nomás te van a hundir. ¿Ya? Ahora, también necesitas tener claro que podría ser que no tengas autores ni que estén a favor ni en contra. De repente, una de tus variables es muy nueva, es muy poco estudiada. Entonces, quizás no tengas autores que compartan ni que digan lo contrario. Entonces, si no hubiera esto, ¿con qué vas a comparar tus resultados? Pues con la teoría. ¿Ya? Con la teoría. ¿Qué dicen los libros? ¿Qué dice la teoría X del año tal, del autor tal? ¿Qué dice? Mis resultados. ¿Van de acuerdo con la teoría? ¿Sí? O mis resultados de repente, no sé, no van de la mano con la teoría. ¿Sí? Porque podría ser, mira, te pongo un ejemplo. Bueno, de repente tú conoces la teoría de Maslow, de la motivación, o sea, del triángulo, de las necesidades, ¿te acuerdas? Es famoso el triángulo de las necesidades de Maslow. Es una teoría de la motivación que tiene un montón de años. Y esa teoría básicamente dice que los trabajadores se motivan cuando ven satisfechas sus necesidades básicas. Pero entendemos por necesidades básicas, pues, a la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, ¿no? Pero resulta que esas necesidades básicas con el paso de los años han cambiado. Y ahora un celular moderno se ha convertido en una necesidad básica. ¿No es cierto? O sea, hay gente que de repente no puede ni comer bien, pero tiene un celular de la última gama. Entonces, cuando yo tomo mi cuestionario, de repente me sale que la gente ya no se motiva según la teoría de Maslow. O sea, la gente de ahora, los trabajadores de ahora tienen otras motivaciones que no tienen nada que ver con la teoría de Maslow, que fue hace un montón de años. ¿Ves? Entonces, a mí me salió A, pero la teoría dice B. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que explicar por qué, por qué tus resultados no van de la mano con la teoría. ¿Ya? Eso tienes que explicar. Hay autores que están de acuerdo contigo, pero ¿por qué? Mira, yo te pongo un ejemplo. A ver, imagínate que, por ejemplo, yo estoy en el Perú. Mis resultados fueron A. Y alguien que hizo un estudio acá nomás en Ecuador, que está bien cerca a nosotros, también le salió A. Entonces, yo puedo explicar que los resultados son similares porque, bueno, estamos cerca, ¿no? La cultura latinoamericana es similar, ¿no? Entonces, por ahí como que vamos encajando. Y de repente tengo un estudio en Europa que salió al contrario. A mí me salió A y a ellos les salió B. Entonces, yo puedo explicar, ¿no? A mí me salió A porque, bueno, pues, estoy en América Latina. En cambio, a ellos que están en Europa, tienen otra realidad, pues, es obvio que los resultados son diferentes. Pero, ¿qué tal si es al revés? ¿Qué tal si a mí acá, supongamos, tengo estudiantes de quinto de media que tienen, no sé, conductas agresivas muy altas? Mucho. Un nivel de conductas agresivas altísimo. Veo un estudio de Europa y resulta que ellos, o sea, hay estudios en los que me demuestran que ellos en Europa tienen chicos de secundaria con conductas agresivas mucho más altas que lo del Perú. Y, sin embargo, tengo un estudio de acá nomás de Ecuador que me sale lo contrario. Entonces, ahí viene el problema de toda la vida, ¿no? Yo voy a hacer un estudio que me sale A, a mí me sale A, pero de repente no puedo yo explicar por qué a estos otros autores les salió lo contrario o por qué les salió lo mismo. De repente no lo puedo explicar. Entonces, ahí viene un problema porque yo tengo que explicarlo acá en la discusión de resultados. Tengo que explicar por qué salió. Y si no lo puedo explicar, ahí voy a caer en la sustentación. Como yo pongo, por ejemplo, un caso en el libro que yo tengo sobre cómo terminar la tesis, yo pongo un ejemplo de los niños que se suelen quemar en sus casas. Entonces, uno dice, a ver, ¿dónde se queman más los niños? ¿Los que viven en Lima o los que viven en provincias, en zona rural? Entonces, uno inmediatamente dice, ah, yo creo que los niños que viven en zona rural se queman más que los que viven en la ciudad. Y no me creerías que es al revés. Los niños que viven en la ciudad se queman más que los que viven en provincias o en zona rural. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, tienes que explicar, ¿ves? Porque acá, ¿qué pasa? Que los departamentos son pequeños, que las mamás salen a trabajar, que los niños se quedan con las empleadas, las cocinas de los departamentos modernos, pues, son abiertas. Entonces, es más fácil porque los niños están ahí. En cambio, en la zona rural, los niños están jugando por todos lados y tienen mucho campo. Y no suelen acercarse mucho a la cocina. Tienes que encontrarle la explicación, ¿me entiendes? ¿Sí? Porque no consiste solamente en que me digan, ah, me salió A, al otro le salió B. ¿Por qué? Ahora, ese por qué generalmente va de la mano con el tipo de personas que formaron parte del estudio. ¿Ya? No te olvides. Entonces, podría ser que estos autores hicieron un estudio que les salió resultados bien parecidos a los míos, porque de repente la población era similar. Pero de repente estos, que les salió lo contrario, de repente la población tenía otras características. ¿Sí? Entonces, acuérdate. ¿Qué es lo que te hace diferente los resultados? La población. Mejor dicho, las características de las personas que forman parte del estudio. Otro, la época, el año. Tú sabes que la pandemia marcó un antes y un después. ¿No? Entonces, un estudio del 2019-2020, de repente en plena pandemia los resultados han cambiado a los resultados que estamos ahora. ¿Ves? Eso marcó un antes y un después. Entonces, hay que considerar la época en la que se tomó los cuestionarios o las entrevistas en ese estudio. Tienes que tener en cuenta también las circunstancias que rodean a las personas cuando van a dar un cuestionario o una entrevista. Y esas circunstancias, créeme, muchas veces no están en la tesis. En ninguna parte de la tesis tú pones, ah, yo tomé los cuestionarios a las 8 de la mañana. O yo tomé a las 8 de la noche. Nunca ponemos la hora en la que se tomaron los cuestionarios. Igual cuando vas a hacer entrevistas. Tú dices simplemente, entrevisté a tal persona, pregunté tal, tal. Pero nunca dices la hora, el momento ni las circunstancias en las que has tomado esas entrevistas. ¿Y no te parece que eso influye mucho en los resultados? Entonces, tú me puedes decir tranquilamente, mira, pero yo he tomado entrevistas a estas personas que tienen las mismas características de las que han tomado esto. Son similares. Entonces, ¿por qué los resultados me han salido distintos? Yo sí te puedo asegurar algo. Si tú tomas un cuestionario o una entrevista a las 8 de la mañana, te va a salir un resultado. Pero si lo tomas a las 8 de la noche, te va a salir otro. De verdad. No es lo mismo que tú vayas a un colegio y tomes un cuestionario minutos antes de la hora de salida. ¿Qué te van a responder? Te van a marcar por marcar con tal de irse. O cuando vuelven de educación física. Están sudados, están todavía todos exaltados por los juegos, el ejercicio. ¿Qué te van a responder? O cuando tenían que dar un examen y el de examen no lo dan porque te tienen que responder el cuestionario. O sea, hay circunstancias, ¿entiendes? Entonces, todo eso que te estoy explicando es lo que tienes que ponerlo acá y explicar de alguna manera por qué los resultados son iguales o son diferentes a los demás. Y por qué tus resultados están de acuerdo o no con lo que dice la teoría. Mira, por ejemplo, en psicología. Tú sabrás que hay miles de estudios respecto al estrés. El estrés laboral es una variable que se ha medido muchísimo. En muchísimos ambientes, en muchísimos grupos de gente. Pero, si yo te hago una pregunta y te digo, a ver, ¿quién crees que se estresa más? El chofer de combi, el chofer de interprovincial o el que maneja camiones. A ver, o el chofer de taxi también puede ser, ¿no? A ver, acuérdate. El chofer de combi, el chofer de taxi, el chofer que maneja interprovincial o el chofer que maneja camiones interprovinciales. A ver, piensa, piensa. Por ejemplo, muchos me dicen, acá se estresa más el chofer de taxi. El chofer de combi, no. No, los menos niveles de estrés del chofer de combi, ¿ah? Son los que menos se estresan. Pero los que más se estresan, la mayoría dice que son los choferes de taxi. Los interprovinciales, no, porque ellos manejan tranquilos, no tienen mucha premura de llegar temprano. En cambio, el chofer de taxi, sí, pues, tiene mucho ingreso que debe recoger. Así que, desesperado, anda dejando a un pasajero, recogiendo a otro. Pero, ¿sabes qué? Según los estudios, ¿sabes cuál es el que más se estresa? El chofer que maneja camiones interprovinciales. O sea, el que va de una ciudad a otra manejando camión y llevando carga. Y a veces uno dice, pero, ¿qué se estresa el chofer de camión si va despacito? Pero, aunque te parezca mentira, esos se estresan más. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se están manejando y sienten, y a cada rato lo ven, que los carros pasan por su lado y los adelantan, y los adelantan, y los adelantan. O sea, nadie quiere pararse detrás de un camión, porque saben que el camión va despacito. Entonces, para ellos es muy estresante estar manejando y sentir que a cada rato los carros los van pasando, los van pasando, y ellos se sienten disminuidos, disminuidos, disminuidos. O sea, es como que su autoestima se va haciendo cada vez más baja, más baja, más baja. ¿Ves? Y eso se refleja en los niveles altísimos de estrés. ¿Te das cuenta? Ahora, explícame eso. Acá. Yo sé que tú me dirás, oye, pero estudios de estrés en choferes de camiones no hay, o hay muy pocos. Entonces, no vas a tener con quién comparar. Compara con la teoría. Pues la teoría no me dice nada sobre el estrés de los choferes de camiones. No hay sobre eso. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, a mí me salió A, y tengo que explicar por qué me salió A. ¿Por qué estos señores son los que más se estresan? ¿Por qué no se estresan otros? Igual, te doy un ejemplo. Dentro de todos los profesionales de salud, ¿quiénes crees tú que más se estresan? Imagínate, todos los profesionales de salud, médicos, obstetras, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, laboratoristas, todos. Yo sé que me digan, ah, los médicos. No, es las enfermeras. No, tampoco. ¿Sabes quiénes son los que más se estresan de todas las áreas de salud? Los obstetras. Y ese estudio lo hice yo, cuando hice mi tesis doctoral. Los obstetras son los que más se estresan de todos los profesionales de salud. ¿Por qué? A ver, ahora tiene que explicar por qué. Pues la explicación que yo di es que porque ellos tienen dos vidas. La madre, el gestante, y el bebé, el recién nacido. O sea, el hecho de tener dos vidas en sus manos hace que se estresen muchísimo más. Ahora, entre todos los profesionales médicos, entre todas las especialidades de los médicos, ¿cuál crees que es el que más se estresa? Me decían de los pediatras, me decían que los cirujanos. No. Los que más se estresan solo son los anestesiólogos. Sí, los anestesiólogos. Porque ellos, al poner la anestesia a un paciente que va a ser operado, la vida de ese paciente está en sus manos. No tanto del cirujano, sino depende del anestesiólogo. ¿Ves? Entonces, ahora explícame acá en tus resultados por qué el anestesiólogo se estresa más que cualquier otra especialidad. No hay teoría, no hay otros estudios, ni que estén a favor ni en contra. Entonces, yo, con mi resultado A, tengo que explicar por qué me salió A. ¿Ves? Entonces, tengo que explicar por qué me salió esto. Y eso es lo que tienes que hacer con el objetivo general y con cada uno de tus objetivos específicos. Ahora, yo sé que habrá o tú tendrás objetivos específicos que otros estudios no tienen. Entonces, no vas a tener con qué comparar. Entonces, igual, comparas con la teoría. Y si tampoco hay teoría, pues lo explicarás de la misma forma que explicaste esto. ¿Ya? ¿Me entiendes ahora? Pero, ¿cuál es tu primera opción? Comparar tus resultados con los otros estudios, o sea, con tus antecedentes. ¿Cuál es la opción B, en caso de que no tengas esto? Comparar con la teoría. ¿Qué dicen los libros? Si tampoco encuentras en los libros, la tercera opción es explicar con tus propias palabras, con tu propia realidad, por qué te salieron esos resultados. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué fue el motivo por el cual te salió esto así y no salió de otra manera? ¿Ves? Pero te la tienes que ingeniar porque a veces no hay teoría al respecto. ¿No? Entonces, espero que me hayas entendido porque esto es muy importante. Si tú no puedes explicar por qué te salieron estos resultados, créeme, todo el estudio se te viene abajo. Todo se te viene abajo. Y esto, ¿cuándo te vas a dar cuenta? En la sustentación. Recién ahí te vas a dar cuenta. ¿De qué vale que tú presentes tus tablas, tus resultados, cuando no me puedes explicar por qué en esta tabla te salió A o no te salió B? ¿Por qué? Y acuérdate de la pregunta. En esta tabla, ¿por qué te salió A y no te salió B? ¿Me escuchaste? O sea, no solamente tienes que explicar por qué te salió A, ¿por qué no salió B? Cuando alguien me dice, la productividad en la empresa, yo apliqué un experimento y la productividad aumentó en un 10%. Ah, qué bonito, aumentó la productividad. Sí, pero ¿por qué en 10%? ¿Por qué no fue 11? ¿Por qué no fue 9? ¿Por qué 10? ¿Ves? Ahora me entiendes. ¿Por qué 10? Ahora tú dime, ¿ese 10% que aumentó la productividad en esta empresa, es bueno, es más o menos, o es muy bueno? Te dejo esas preguntas para que las vayas pensando, porque no puedes ir a sustentar si no tienes esto sumamente claro. ¿Ok? Bueno, yo siempre te dejo con interrogantes, pero tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez, yo siempre te enseño esto, te ayudo a dar respuesta a todas las dudas que tengas, y sabes que siempre hago talleres presenciales y también virtuales. Tengo mis libros, mis cursos, en fin, tengo hasta asesorías personalizadas, así que si tú estás en el Perú o en el extranjero, pues igual, comunícate con nosotros para que te enteres de las próximas fechas de los talleres, y también para las asesorías personalizadas, si esa es su necesidad. ¿Ok? Muchas gracias, que te vayas. Gracias.